Verás, hay algo que quiero que quede claro En estos momentos no estoy siendo nada sádico Ni azucarado En estos momentos estoy siendo de lo más desnatado Ya voy, ya voy ¿Y tú quién eres? Soy yo ¿Quién? Soy... Estoy haciendo tortitas, si quieres pasas y comemos algunas ¡Mola! Estoy usando una receta que me dejó mi tía abuela ¡Ya me acuerdo de ti! ¡Oye mamá! ¿Qué ocurre cielo? ¿Quién es esta señora? Es una amiga, pero creo que ya se iba, eh ¡Oh, es cierto! ¡Ay! Si cuando crezcas, sigues enfadada por esto Recuerda que te estaré esperando ¿Pa' qué arriesgar? ¡Ay! Todos los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia Los asistentes a una boda celebrada en Dos Picos Fueron acribillados sin piedad Y la novia sufrió un colapso nervioso Al recibir un huevazo en la cabeza Por lo que murió O eso se suponía ¿Aló? Hola, Eiji Soy yo, Phil Verás, ¿recuerdas que te encargué que acabaras con ella? Mmm, sí Pues verás, es que he cambiado de opinión Vamos, no te enfades conmigo Verás, he llegado a la conclusión De que le hemos hecho mucho daño Por lo tanto, si algún día despierta Querrá vengarse Y la estaremos esperando ¿Comprendes? Bueno, vale Escúchame bien, caraculo No despiertes ¡Nunca! ¡Nunca! Estoy siendo de lo más desnatado Cuatro años Y en aquel momento Vi las caras de las zorras Que me habían hecho aquello Y juré vengarme ¡Juré vengarme! Joder ¿Y ahora con quién vamos a follar? La primera en mi lista era Oren Ishiín Fue la más fácil de encontrar Con el tiempo Se había convertido en la líder De la mafia japonesa Oren Ishiín Nació en el seno de una humilde familia Hasta que un día Un malvado demonio rojo La atacó Y la mató a todas Años después Ella encontraría su venganza Y la mató a todas ¡Gracias! ¡Nunca! La venga Que te afecta Ni alzan Con el Ni a nadie El Consejo Un billete a Okinawa, por favor Señor, señor, disculpe señor, pero no será usted, Hattori Sansa Sí ¿El fabricante de katanas? Sí Quería pedirle que me fabricara una katana para poder matar a un montón de gente y vengarme y ya sabes, blablabla Es que hay un problema, es que yo ya no me dedico a hacer katana, ¿sabe? ¿Y ese cartel? Oh, eso, es que hay que cambiarlo, ¿sabe? ¿Y esas espadas? Son de un cliente, es que se las ha dejado olvidadas, ¿sabe? Oiga jefe, que nos han llamado de la fábrica, que dicen que las espadas ya están listas, que sabe que como usted siempre ha sido un fabricante de katanas y nunca ha anunciado que se vaya a retirar Estará en un mes Aquí tienen la katana Gracias Yo soy chino o japonés Gracias Oro Oro ¡Suscríbete al canal! No entiendo ni un carajo de lo que está diciendo. ¡Gogo, ocúpate de ella! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!